Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros esta trona de la marca Chico que se reclina el respaldo y tiene varias alturas está nueva, repito, nueva, los tirantes, todo perfecto fijaros en los dibujos, aquí la bandeja, que ahora la voy a quitar y quiero que veáis que lleva dos bandejas fijaros ahí, que lleva hasta la pegatina, la original de la casa, como el primer día voy a apartar la bandeja y así lo vemos mejor al apartar la bandeja, quiero que veáis que el pivote se queda en la bandeja paso siguiente, es que veamos esto que es plastificado fijaros en los dibujos, y lo más normal es que por aquí se suelan usar y se rompa un poco fijaros que está perfecto y fijaros en los tirantes, limpios, limpios, están ahora cerrados, voy a abrirlos siempre recalco las lengüetas, fijaros, perfectas voy a ponerlo de lado y os enseño como se reclina de lado está y para reclinarlo hay que apretar de este botón rojo sería como quedaría todo en horizontal voy a volverlo al sitio y voy a bajar el asiento más hacia abajo para bajar el asiento hay que apretar del botón rojo este de debajo, porque este es para plegarse voy a bajar el asiento lo más bajo posible también tiene varios puntos para regularse y sería lo más bajo y ahora voy a plegarla así sería como quedaría totalmente plegada eso es todo chicos, espero que os guste le decimismo y ya estáis y ya estáis y ya estáis